102.1 Son las 8 de la mañana con 38 minutos. Continuamos con ampliación de noticias de hoy, domingo 5 de abril. El otro domingo, Omar, hacíamos mención, recordamos al padre Carlos de la parroquia de San José de Cañete, que nos escucha, se acompaña con nosotros en esta cuarentena, y hoy está oficiando una misa, pero sin público, evidentemente. Hoy, domingo de Ramos, la ofrece por nosotros, por los amigos, por los trabajadores de RPP. Muchísimas gracias al padre y un fraternal abrazo para él también, el padre Carlos de la parroquia de San José de Cañete. Un fuerte abrazo entonces para el padre Carlos. Pero ahora, Ricardo, tenemos que seguir hablando sobre las acciones que se están tomando para combatir este bicho, el COVID-19. Y estamos conectados con Marushka Chocobar. Ella es secretaria del Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros. Señora Chocobar, muy buenos días. Muy buenos días, Omar, Ricardo. Gracias por la oportunidad de poder comentarles lo que venimos haciendo desde el Estado en materia de tecnología. Eso es importante, ¿no? ¿Cómo la tecnología está sirviendo en este momento para tener mapeado, me imagino, a los casos infectados con coronavirus? Sí, en realidad la tecnología nos permite una serie de acciones que pudieran ayudarnos como Estado y como ciudadanos a detener el avance de esta pandemia que en realidad nos afecta a todo el mundo y en especial en el Perú, que se están tomando unas medidas importantes y que los ciudadanos también tenemos que colaborar para que las acciones del gobierno tengan el efecto que se espera. Pero entiendo que se ha desarrollado incluso un aplicativo, lo presentó el presidente de la República el otro día, donde podemos hacer seguimiento y ver cuáles son las zonas donde hay mayor número de contagios. Efectivamente, pero en tus manos es una aplicación que hemos desarrollado en conjunto con un apoyo de la academia, del sector privado y del Estado, de diferentes instancias del Estado, de la mano con el Ministerio de Salud, que tiene tres funcionalidades importantes. La primera es el triaje digital que permite a las personas, a los ciudadanos, poder responder unas preguntas sencillas para determinar si han estado o no o si se pudieran encontrar en alguna situación de riesgo. Posteriormente a este llenado entran estas personas y, digamos, en la aplicación se determina que sí ha estado en una situación de riesgo, pasa al proceso de atención del Ministerio de Salud con una llamada de verificación de los síntomas y posteriores pasos que ha determinado el Ministerio. La segunda gran opción, y que creo que esto es muy importante para la ciudadanía, es las zonas de riesgo. Y las zonas de riesgo determinan dentro de un mapa muy sencillo y ligero de poder descargar cuáles son aquellas zonas donde hay personas, mira, esto es súper importante comentarlo, que tienen uno o más síntomas. No hemos puesto a disposición dentro del mapa todavía las personas que tienen el COVID-19. Es solamente los que tienen, esto es importante, los que tienen síntomas. 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 Exactamente, porque es el primer paso que como gobierno estamos dando para informar a la ciudadanía de manera oficial de cuáles son, cómo viene desarrollándose esta sintomatología a nivel de los distritos, de las regiones, para que el ciudadano pueda tomar y ratificar la decisión de quedarse en casa durante esta cuarentena y posterior a la cuarentena salir tal como se indique a nivel del gobierno. Esta zona de riesgo va a permitir que un ciudadano pueda mirar alrededor de su distrito o de su región, cómo viene evolucionando, no necesariamente en casos positivos, sino cómo se viene sintiendo la población a sus alrededores. Y créanme que es una información muy importante para que los ciudadanos tomemos cada vez más conciencia de que efectivamente depende de nosotros romper esta cadena de contagios. Marushka, entonces en el aplicativo los círculos indican gente con síntomas que podrían asociarse al coronavirus o también se indica el número de casos reales y confirmados de pacientes o ciudadanos con coronavirus. No, en esta primera etapa existen personas con síntomas de coronavirus. No hemos cargado todavía la aplicación, está todavía en las próximas versiones que se irán saliendo todos los días, día a día estamos haciendo actualizaciones en función a lo que la ciudadanía nos brinda de retroalimentación. En este momento es personas que tienen uno o más síntomas y más adelante iremos cargando la información con todos los resguardos de privacidad de las personas que ya son positivas, efectivamente. En la tercera funcionalidad, que también es muy importante, y esta funcionalidad en realidad existe en varias aplicaciones, es la oportunidad de compartir la ubicación. Es la oportunidad, digo, porque los ciudadanos tienen la opción de compartirla o no. Nosotros hacemos un llamado a que se comparta esta ubicación para lograr dos objetivos. El primero es que la persona pueda recibir alertas sobre cómo estos casos de uno o más síntomas van evolucionando, tanto si es que realmente, finalmente terminan siendo un caso positivo, o también si van disminuyendo, porque el objetivo es que poco a poco vayamos venciendo el avance del coronavirus en el Perú. Y lo segundo es que podamos tener la ubicación en caso de que se dé una emergencia para que el sector salud pueda actuar de la manera que corresponda. Es un insumo valiosísimo, me imagino, para el desarrollo de políticas públicas, sobre todo si se quiere hacer o intensificar el número de pruebas, porque ya tenemos mapeado a ciertas zonas que presentan síntomas. Efectivamente, la aplicación Pegué en Tus Manos es como la gran aplicación, el gran objetivo de colaborar en primer lugar con el sector salud y efectivamente, como bien comentas, poder ayudar al Estado, ayudarnos a desarrollar políticas públicas en varios aspectos. Sabemos que esta pandemia tiene todavía un tiempo para que nosotros podamos reaccionar. Mientras más temprano reaccionemos como ciudadanos, es que realmente vamos a poder colaborar como país para poder detener esta evolución. Un punto bien importante que les quería comentar es la tecnología. O sea, el gobierno digital, la transformación digital en el Perú está ocurriendo rápidamente. Ya desde el gobierno se habían tomado acciones al inicio de este año. Se emitieron dos decretos de urgencia. El decreto de urgencia que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital y el decreto de urgencia que modela el marco de confianza digital para proteger a los ciudadanos de los riesgos en el torno digital. Y miren qué interesante poder comentarles que a la fecha las plataformas digitales que hemos desplegado desde el Estado, desde los diferentes ministerios y sectores, han recibido más de 100 millones de visitas de los ciudadanos de todas las regiones. Lo que involucra dos aspectos. Primero es que efectivamente estamos avanzando más en la adopción de tecnología y construyendo una ciudadanía digital cada vez más sólida en una situación de emergencia que nos compromete a todos, pero también que efectivamente estamos acudiendo cada vez más a fuentes oficiales. Y eso es un llamado que a través de ustedes quisiera hacer porque circulan una serie de links, de webs, donde el ciudadano le dicen aquí puedes mirar el bono o aquí tienes todo ese P, y en realidad no son las fuentes oficiales. Entonces creo que podemos hacer una tarea importante tratando también de llegar como ciudadanos a las fuentes oficiales. Existe ya una página oficial del Estado, www.gob.p.es y ustedes pueden acceder a través de este portal a todas las acciones que hoy está desarrollando el gobierno para poder detener esta cadena de contagios en el país. Marushka, una última pregunta de mi parte, porque la tecnología también puede ayudar a algunas empresas a salir adelante una vez que pase la emergencia. Por ejemplo, restaurantes podrían usar los servicios de libre y las aplicaciones. No atender al público, pero sí enviar comida. No sé si se vienen pensando algunas ideas desde ese punto de vista. Que ya está funcionando, pero para comida no preparada, es decir, para enviar insumos, ¿no? Efectivamente, estamos recibiendo apoyo, ideas, iniciativas y de verdad un agradecimiento muy especial a todas las empresas de tecnología, a las empresas de innovación digital, a las empresas que trabajan por aplicativos para dar servicios. Efectivamente, venimos coordinando a través de los gremios y directamente también con algunas empresas internacionales en poder mirar cómo está ocurriendo esto en otros países para tomar las mejores prácticas y también ponerlas al servicio de la población. El Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa tienen la gran tarea de poder llevar adelante esta parte final de la cuarentena o cómo continúe después del 12 de abril. Y estas opciones de poder tener estos deliveries vienen siendo analizados también por ellos de manera principal. Nosotros desde la Secretaría de Gobierno Digital en la presidencia del Consejo de Ministros venimos dando soporte a las iniciativas que se desarrollan en todo el Estado de manera transversal y el tema y el pilar de seguridad es uno de ellos, el abastecimiento de las personas que se encuentran positivas, por ejemplo, o de las personas que continuarán o continuaremos en alguna cuarentena posterior al 12 de abril. Muchas gracias, Marushka, por esta comunicación y con estos datos tan relevantes. Ricardo, 8 y 48 de la mañana. Vamos a una pausa, pero venimos con mucho más. Gracias.